Hoy parece, viceministro, que el agua dijo no, 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 no vamos a visitar las industrias porque tenían previsto este recorrido en dos importantes industrias nacionales, pero al final la agenda cambió un poco, siguió seguramente el festejo, pero ¿qué puede mencionarnos en cuanto a eso, lo que se eligió de actividades del MIG para destacar este aporte del industrial paraguayo en nuestra economía? Sí, efectivamente la industria nacional ha sido realmente muy importante para este momento tan crítico que hemos atravesado, me refiero a la pandemia, una crisis sin precedentes a nivel mundial y que nos ha demostrado que Paraguay, a diferencia de otros países, inclusive muy desarrollado, no ha tenido escasez de productos alimenticios ni hemos tenido grandes dificultades en nuestro comercio, debido a la fortaleza del sector productivo, al complemento que existe entre la producción primaria y sobre todo lo que queremos es agregar valor a nuestra producción primaria, fortaleciendo la industria. Y complementamos esto, ¿verdad?, con la apertura de mercado para generar riqueza. En el MIG que estaba mencionando ya hace un momento, tienen 55 proyectos aprobados a través de la ley de inversiones. ¿Esto es así? ¿Esto está cada año creciendo? ¿Ustedes ven un aumento sostenido en la apuesta de este tipo de inversiones? Efectivamente. A diferencia de muchos países del resto del mundo, como en Europa, Estados Unidos, en la región, donde la inversión extranjera directa ha disminuido a niveles notables, en algunos casos al 60%, en el caso de Europa, en América Latina solamente dos países han tenido crecimiento en la inversión extranjera en esta crisis. Y Paraguay es uno de ellos. Paraguay es un país que ha registrado un 60% de crecimiento en inversión extranjera comparado con el año anterior. Y eso apuntala, esa confianza, la producción y lo que insistimos siempre, tenemos que generar valor a nuestra producción primaria, generar empleo, porque eso redunda en la mejor calidad de vida de las personas. Y cuanto más avanzada es la industria, mejores condiciones tenemos de exportar y de generar riqueza y también de tener mejores ingresos para la gente que trabaja en estas industrias. Bueno, y a modo de ejemplo, tengo entendido, justamente acá tengo a mano ya la invitación para el recorrido que van a estar haciendo mañana las autoridades del MIG. No sé si va a estar acompañando el presidente de la República como, digamos, parte de estos festejos de la industria nacional, que hoy no se puede hacer por la lluvia, van a estar visitando la industria Masei y la industria Transfopar, tengo entendido, la industria Masei que exportó 200 palets, según tengo aquí el dato que pasó del MIG justamente, de productos a cuatro países que son Uruguay, Bolivia, Australia y Venezuela, y Transfopar, Transformadores Paraguayos, que es una empresa con capital 100% nacional, una de las primeras del sector eléctrico paraguayo. Mañana van a estar recorriendo estas industrias, viceministro. Sí, entendemos que el presidente de la República va a honrar con su presencia. La visita del ministro y de los representantes del sector industrial es un reconocimiento al esfuerzo que viene haciendo. Nosotros tenemos que utilizar uno de nuestros mayores valores que tenemos, que es la energía eléctrica, para generar desarrollo. Y también, más que la energía, es la pujanza y la fuerza de los jóvenes, de las nuevas generaciones y los nuevos productos. En el caso de galletitas Masei, está llegando a mercados lejanos como Australia, pero a mercados próximos y muy competitivos como Uruguay. Y estamos demostrando que un trabajo coordinado de apertura de mercados, de negociación de acuerdos comerciales, de apoyo a través del sector público, como lo hace Rediex, permite, en forma coordinada, ganar nuevos mercados, generar ingresos, generar empleo. Y sobre todo lo que decimos, y el ministro siempre insiste, tenemos que trabajar para que esto se traduzca en bienestar para la población. Bueno, a ver, viceministro, yo no sé si esto cabe directamente en su área, pero le afecta sin duda al comercio, que tiene que ver con el contrabando. Las industrias, los industriales en general, coincidieron, están contentos con el trabajo del MEC como institución. Sin embargo, no así en general con el trabajo en la lucha anticontrabando. Y mencionaban como punto común, básicamente, que se notó mucho que en la pandemia, cuando las fronteras estaban cerradas y no ingresó el contrabando, como la Nación Nacional, estaba en condiciones de cubrir esa demanda, de esa porción que ingresa de manera ilegal. Desde el MEC, ¿cómo hacen para también aportar a ese trabajo en la lucha contra este flagelo que tanto perjudica a la industria nacional? Sí, el contrabando es un flagelo, como bien lo decía, que afecta históricamente no solamente a la industria, sino a la producción primaria, a muchos otros sectores. Y esto ha tenido un enfoque interinstitucional. En este gobierno se ha creado una unidad interinstitucional de lucha contra el contrabando y esta unidad tiene que ser reforzada. Tenemos que darle más recursos y esos recursos tienen que venir en un esfuerzo conjunto, no solamente del Estado, sino también tenemos que ver la manera de que parte de los recursos, de los productos que se decomisan, de los transportes que se utilizan para el contrabando puedan dedicarse nuevamente vía remate o vía otra manera de decomiso para fortalecer la lucha contra esto. Tenemos que tener un enfoque interinstitucional, como decía, y tenemos que también trabajar en la educación de la gente. Estuvimos reunidos, por ejemplo, ayer con el sector de productores de huevos. Estamos hablando de 120 familias y además de cuatro grandes empresas productoras a nivel industrial de huevos, tenemos personas que lo hacen en forma familiar, con sus ponedoras, y ellos sienten el flagelo del contrabando. Y no solamente es una cuestión de que la represión, necesitamos ser más contundentes, necesitamos que nuestros jueces, nuestros fiscales, sean, denos ejemplos en el sentido de que aquella gente que está operando y que posiblemente haya delitos subyacentes detrás del contrabando, como lavado de dinero, como otra serie de cuestiones relacionadas a mafias encastradas en forma, no solamente del sector privado, sino también del sector público. Entonces hay que ir desinstalando esto y tiene que ser una lucha frontal y de todos. Nosotros tenemos que encontrar la manera de comunicar y que la gente también en el día a día, en sus decisiones, colabore. Un ejemplo sencillísimo quiero dar, aprovechando un poco el tiempo, en el caso que estuvimos hablando ayer con los productores de huevos. En Paraguay, los productores de huevos, el huevo es normalmente en color marroncito, en color crema, y hay una única industria que está bien trazada que hace huevos blancos. Pero salvo esa pequeña producción, todo el resto de los huevos blancos que la gente consume y que compra es posiblemente de contrabando. Y ese huevo, un huevo normalmente dura 14 días sin refrigeración. No sabemos si la gente, por ahorrarse un poco, está exponiendo la salud de su familia y el empleo de miles de compatriotas. Entonces, si la gente toma conocimiento, toma conciencia y premia con su compra los productos nacionales, vamos no solamente en el caso de los huevos a cuidar la salud de las personas, sino también vamos a generar miles de empleos en el sector formal. Entonces, la lucha por el contrabando pasa por trabajar en forma interinstitucional, público, privado, más presupuesto y un control, si es posible, con cámaras ocultas, con un esquema que permita que la justicia identifique y castigue a quien estamos obrando al margen de la ley. De esta manera, vamos a poder contener y tener a raya este flagelo que nos golpea a todos. Así es lo que se espera, viceministro. Muchas gracias por su tiempo. Así conversábamos con el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello. Comercio, Juan Cuello.